4 En la 9.70m estamos, X22 Radio Universal Donde estás, la escuchás, 0 a 0 Primeros 4 minutos, pelota que viene por el costado Zurdo para Michael Cabrera Aguanta, Cabrera enganchó, levanta la cabeza Dominó, llegó la cuerda, puede hacer el centro Peligro, viene al aire, ha cruzado de largo, la va a parar Tiró, el ojito ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, el ojito Rodríguez! Le quedó, la miró con el ojito Rodríguez y le pegó cruzado Al palo derecho de Rossi Y a los 4 minutos de juego De este primer tiempo, brillante Prepiada de Michael Cabrera La ganó de pillo por la izquierda Enganchó hacia adentro Y se fue paralelo a la línea para cruzarla Al área y aparece el ojito Que la vio toda Y la pone en el trampero, gana Danubio Un a 0 Lo habilitó Cabrera Lo dejó solo al ojito Que preparó Miró la mira milimétrica Y la puso en el arco Abre la cuenta La franja Gana 1 a 0 52 minutos Señoras y señores Dice mi cronómetro que no miente Tiro libre Penal que va a ser efectivo Toma carrera como para asesinarlo Se puede ir al primer tiempo 1 a 1 Plantado en el arco El golero Conde Ambos pasaron 5 minutos A la intemperie Esperando la instancia del Vara Acomódase la pelota Señoras y señores Penal que va a ser efectivo Defensor Sporting Plantado en el arco Volcado hacia la derecha Está Conde Hamaca para un lado Y para otro su cuerpo Marca la línea Andrés Cuna 53 minutos de juego casi Acomoda la pelota Va a prenderle Cartucho ahora El futbolista Navarro Brazos en jarro Cuatro pasos de carrera Allá camina Cuna Ah la miércoles Más certeza que un guardia de seguridad Le da Cuna Hamaca para un lado Para otro Vos no te muevas de aquí Vos no te corras Para allá Pito Cuna Viene Navarro Allá va a tomar carrera Navarro Viene al arco Tiró Gol De Defensor Sporting Navarro A los 52 minutos 30 segundos de juego De este primer tiempo Pon el empate Para Defensor Sporting Tras tiro penal de Barra Está en 1-1 La lucha de la experiencia Más allá de los minutos Que se esperó Para rematarlo La frialdad Como un revólver De Navarro Para marcar el tanto Del empate A los 52 minutos Las cosas Cuando Como cuando arrancaron Pero con goles Están 1-1 Bien el penal Va a tirar Balboa Ya vamos a estar con Danielo Se apresta A atajarlo El Coco Conde En el arco Viene Balboa Casaca 9 En Defensor Sporting Minuto 76 Brazos en jarra Para Balboa Señoras y señores 1-1 El partido Hay penal Para Defensor Sporting Ahí viene Balboa La carrera Rumbo al tiro penal Viene Balboa Gol Gol De Defensor Sporting Balboa de penal Defensor 2 Danubio 1 Cuando va a gritarlo Cuando va a gritarlo Si la gente Se le arrima todo Y se arma un lío bárbaro Lo grita al costado De la hinchada Danubio Se le van todos Saludo Balboa el gol Están 2-1 Justicia penal Para lo que es el partido Allí Desde los 11 pasos Para rematar Balboa Y marcar el segundo Gana Defensor Sporting 2-1 En un clásico Que va a terminar Con cuidado La 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 Gracias.